Vamos a comprar helado Comprar helado Que ahí está Muy bien Hace mucho calor Yo también Está casi a 90 grados aquí En Nueva York 88 Está ahí por la perra No quiere caminar Solo están Cargando ahí Javier ya pidió su helado ¿Cuánto pediste? Chocolates con Es rico Que rico Este es para Javier Para mí es este Que rico Que lindo el día Eso parece una piscina Ahí Amanda Una playa Sacamos a la perra hoy Porque ay 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 Estaba ahogándose Mire la tuvimos que cagar Porque de tanto calor que hace Tiene la lengua afuera La pobre El calor que hace Aquí hay mucho chino mi gente No se llama Chinatown Lo que a Yadiel le encanta La arena Ese cree que está en la piscina Yadiel Un parque que queda aquí cerca de la casa Lo arreglaron No No habían venido Porque lo estaban arreglando Ya lo arreglaron Lo remodelaron Tienen cosas nuevas Esto aquí con la arena Esto no estaba aquí Yadiel se está bañando con arena Eso era lo que yo le quería mostrar a usted De la comelona Se va a comer Dos hot dogs Que le pusiste? Cachoo? Y... Como se dice eso Mostaza Mustard Esta es bueno Como fue? A la otra vez Como fue? Mavise se va a comer do Y ella se va a comer do Esta bueno que tu le quiere decir a la familia aunque eso? Un mensaje ¿Mensaje para quién? Para los que están viendo este video Amanda Recio le tiene un mensaje Gracias por mirar nuestros videos Esperemos que nuestros videos sean de su agrado como dice Fausto Que les gustan lo que nosotros les enseñamos por la cámara A ellas les gustan, sí, porque ellos siempre dejan comentarios bien lindos Del canal de nosotros Porque nosotros no andamos grabando tuve porquería ni nada de eso Nosotros simplemente andamos grabando lo que nosotros hacemos en familia Y de eso se trata la familia Recio Gracias por los lindos comentarios Nosotros vemos todos los comentarios que ustedes ponen abajo Lo vemos y lo respondemos también Le damos su like Sigan comentando Y... Gracias por todo Y Ariel Y el agua Ay Dios mío mi gente Te chequen En pantaloncillo Ay Dios mío Ay Dios mío Min UN Minha Ay Dios mío Ujá Vós! En Chagando I En 语 Y No se cree que está en la playa Deja que llegue en Santo Domingo Se compró un helado, mami De... ¿De qué? Cherry Presa Un helado de sol Como nieve, se pone en nieve de helada Está caliente Esto es para refrescarse un poquito, pero está caliente Miren, Dios mío Se mojo y se tiró en la arena Está todo sucio Les tengo algo que enseñar a ustedes Y se van a reír Miren Ay, Dios mío Miren esto chino En el medio del parque Bailando Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Miren, miren, miren Oh, Dios mío Ay Uh Ay, miren esa Uh 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 Oh, my God No entiendes ¿Qué es esto? Y esta Esta ni tiene ni sabor Nada Ay Me lo metí yo A ver si Si lo puedo hacer Vamos a ver Dios mío Dios mío Pero, ¿y dónde está la música? Porque yo no oigo nada de música Es que es lo que ellos están bailando Ay, miren a esta aquí Nelly Bailando también con los chinos Coño Ahí Bueno Yo no sé qué decir de esto Pero Esto sí es una ridiculez Miren lo que le hice a la perra también En chumbe de agua Porque Ella tenía un calor Y ahora No tiene calor Pero parece una rata Una rata Tiene frío ahora Se metía mal ahí con los chinos Ay, no Javier quiere bajar esto No, papi Te va a caer Suave Suave, 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 suave Suavecito Suave Javier Ay, mi madre Ya estamos en camino para la casa Se acabó el día Ya nos vamos para la casa Esperamos que le gustaron el video de hoy Del parque En el parque Comiendo helado Jugando Jugando Nadie Se mojó Se tiró a la arena Y todo eso Sigan la familia Recio Sigan comentando Y si no están suscritos al canal Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Y nosotros somos La familia Recio Activo